Bueno, toda la controversia en torno al presidente Trump ha llevado a muchos al Internet, no para buscar noticias, sino para apostar sobre el futuro del mandatario en la Casa Blanca. ¿Cómo es eso? Nicole Suárez nos acompaña desde Nueva York con más de lo que está pasando. Te escuchamos, Nicole, adelante. Efectivamente, Mari. Últimamente se está hablando de la destitución del presidente Donald Trump en el Congreso. Pero ¿qué tan posible es que no termine sus cuatro años? Pues ahora usuarios están apostando más que nunca sobre este polémico tema. Se puede hacer apuesta en el Internet o en el casino, pero ahora los temas políticos se pusieron mucho más interesantes para las personas que quieren poner dinero detrás de sus pensamientos, en páginas como Predicted, donde pueden apostar sobre eventos reales. Según John Phillips, representante de Predicted, es como una bolsa de valores para la política donde las personas pueden hacer sus predicciones. Ante los recientes escándalos rodeando a Donald Trump, las apuestas sobre si enfrentará un juicio político han aumentado visiblemente. A este punto, el mercado muestra que Trump no será destituido en el 2017, asegura John. Sin embargo, en los últimos días, luego del despido del director del FBI, James Comey, y otros eventos, las probabilidades que vaya a juicio subieron de un 7% a más de 20%. En la página también se apuesta sobre diferentes temas, como si Donald Trump se reunirá con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Según John, el mercado está apostando que no habrá una junta entre los dos este año. Pero, ¿qué opina la gente con respecto al posible juicio político de Donald Trump? Pues claro que sí, Donald Trump va a llegar a los cuatro años. Dudo que lo dure, porque figúrate al ritmo que él va. Yo creo que él no va a durar los cuatro años, porque está haciendo las cosas muy mal, especialmente para la gente pobre. Va a ser cuatro años más cuatro más son ocho. Solo el tiempo lo dirá. Cabe mencionar que esta página no es una divina virtual. Predicted predijo que Hillary Clinton tenía un 82% de probabilidades de éxito en las elecciones pasadas, pero ya vieron lo que pasó. Desde Manhattan, soy Nicole Suárez y regreso contigo al Estudio Marín. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.